15 países de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidieron este jueves en una declaración conjunta que no haya demora en el proceso del referendo revocatorio que promueve la oposición venezolana contra el presidente del gobierno, Nicolás Maduro. Llamamos a las autoridades de Venezuela a que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales del pueblo y que los pasos que restan para la realización del referendo revocatorio continúen de manera clara, concreta y sin demora, reza la declaración anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los países que firman el texto son Argentina, Bélice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Por su parte, la delegación de Venezuela en la OEA calificó de irregular y antidiplomático el texto acordado por 15 países del organismo por presuntamente haberse hecho a espaldas de Venezuela. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Notiminuto.